Creí tener la fortaleza necesaria, me equivoqué, con el golpe me caí Tu despedida de verdad no la esperaba, mucho menos te portarás así Te concedo la razón, yo no te puedo dar, la vida que estás tan acostumbrada Tengo la mentalidad, lo puedo intentar, pero hay diferencias tan marcadas Llegó el adiós, y no hay adiós sin lágrimas Porque a los dos, se nos rompe algo aquí en el alma Es inevitable aceptar, como tu mundo se derrumba Pero al final, lo verás, sé que te vas a levantar Música Pero esta vez, soy muy sincero y me caló, me dolió profundamente terminar No sé si un día nos volvamos a encontrar A amarnos tanto, como nos amamos hoy De reinventar este amor, y comenzar Superando dudas e indecisión Llegó el adiós, y no hay adiós sin lágrimas Porque a los dos, se nos rompe algo aquí en el alma Es inevitable aceptar, como tu mundo se derrumba Pero al final, lo verás, sé que te vas a levantar Sé que te vas a levantar Llegó el adiós, y no hay adiós sin lágrimas Gracias.